el problema, ¿no? La madre del borrego es... ¿Dónde está hoy en día? ¿Está en que está apareciendo una mayor libertad en las personas como para salirse de la matrix de los estereotipos o está en la dificultad que tiene el general de las personas de aceptar, entender y compartir el universo con esas personas que se salen de la matrix? El problema está donde siempre ha estado, y es en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y en los lugares de poder, en las instituciones. El problema siempre está en el mismo lugar. Me suena cliché, a ver si podemos desgranar ese punto. Vamos a digerir eso, vamos a desgranarlo. Tiene que ver con que seguimos educando en una cuestión binaria obligatoria, en una cuestión heteronormativa, se llama desde el punto de vista académico, heteronormativa, para que las personas sean heterosexuales obligatoriamente y que sean obligatoriamente mujeres o varones. Seguimos educando en esa matrix todavía, en ese modelo. Te voy a hacer una pregunta bien torpe, tonta, burda, pero práctica. Si vos no querés educar a tu hijo, hija, a priori, por la apariencia genital biológica, después vemos qué identidad querrá tener, pero a priori, bueno, para no caer en la típica y perpetuar la heteronorma, de regalarle la princesita o la pelota de fútbol, ¿cuál sería la solución? ¿Lo llevo chiquito a la juguetería a ver con qué se engancha primero? No, en realidad tiene que ver con... Para no pecar de perpetuar la heteronorma, ¿entendés? No, tampoco tiene que ver con pecar, ni tampoco tiene que ver con la cuestión de castigo. Nosotras no estamos, las luchas nuestras no señalan estas cuestiones como una cuestión, primero, y no es una cuestión impositiva, no es imponer, y tampoco es castigar, y tampoco es un pecado. Tiene que ver con señalar, bueno, esto es lo que pasa, porque pasa esto, pasa esto, esto y esto, entonces necesitamos educarnos en diversidad. ¿Educarnos en diversidad? ¿Cuándo empezamos? Educarnos en diversidad. Llevando al niño a la juguetería a ver qué lucho es. Todo comienza en la casa, nada comienza en la juguetería ni en la escuela, todo comienza en tu casa, tenés que enseñar en tu casa el respeto por la diversidad, el respeto por la complejidad de la diversidad humana. Sí, eso está clarísimo, pero eso ya va a cuando el niño habla por el pronto. Incorporar cuestiones lúdicas también. Pero desde lo chiquitito. Sí, podés incorporar cuestiones lúdicas. ¿Cómo salió el universo de ofertas para que no sea impuesto? Hoy en día hay contenidos, hay mucho contenido, incluso escrito por compañeras travestis argentinas y compañeras de acá también, gente que ha hecho manga incluso, incorporando la temática de disidencias dentro del manga, y hay gente que ha hecho cuentos para niñeces también, donde hablan de la tía travesti, porque me parece un personaje en ese cuento, la tía Duriel, que es una tía travesti. Y eso es maravilloso, porque ahí estás incorporando contenidos, relatos y experiencias a personas a muy corta edad, y a esa persona se le van construyendo en su cabeza y en su pensamiento otras posibilidades del ser y del estar en este mundo. Tiene que ver con eso. Y tampoco tenemos que quedarnos con la cuestión de que es una cuestión actual, de que hoy en día hay mucha libertad y esto es de ahora, porque esto de la disidencia, de las diversidades, ha existido en todas las culturas, en toda la historia de la humanidad. Y podían asomar, ese es el tema. Es una cuestión, porque no podemos quedarnos con la idea de que esto es moderno, que es de ahora, que es actual. No, existieron las mulles, todavía es en la cultura zapoteca de México, las mulles son travestis, pero tienen asignado una tarea religiosa, de armar las fiestas religiosas. Son las mulles que son criadas en una cuestión ambigua y que se visten como mujeres, pero nacieron varones. A eso se le llama mulles en la cultura zapoteca y han existido en toda la historia de la cultura zapoteca. Después están las ishra en la India, que también son personas trans, las afafain de la Polinesia, y las chuespirit o las machi, las machi guayé, de la cultura. Las chuespirit son de las culturas norteamericanas, indígenas, originarias, y las machi guayé son de las culturas del pueblo chileno originario, de la cultura mapuche. Y acá no hemos encontrado un lugar que eran atrás de la calle. Claro, dale su lugar de más relevancia. Seguramente hubiéramos tenido, pero asesinaron a nuestro pueblo originario. Pero esto no es de ahora, es como quedarse con esa idea de que esto no es actual. Esto ha atravesado toda la historia de la humanidad en diferentes culturas de la humanidad. Porque es verdad que, por ejemplo, uno escucha, lo escucho más de una vez, de madres que vienen y te cuentan, no, porque mi hija, fíjate, subió a Instagram en su perfil una foto y pone, soy, no sé, lesbiana, soy esto, soy aquello. Y yo, ¿por qué tiene que ponerme? Dice la madre. Me violenta. Que haga lo que quiera con su... Pero yo no estoy poniendo soy heterosexual o soy esto en mi Instagram. Todo el tiempo lo decimos. Todo el tiempo lo decimos. Eso es lo otro. Que lo heterosexual es la norma. Entonces vos subís foto con tu novio... Tenés que reafirmar. Todo el tiempo. El anillito, cosas... La familia. Claro, la familia. Entonces, ¿cómo haces vos si no estás en esa norma para que sepan que sos de otra cosa? Y no, para que sepan, es como... Nadie sube una foto con el novio gay porque quiere que, no sé, por lo mismo que todos, subimos una foto para que te den para adelante. Y te digan qué lindo, ¿no? Exactamente. Y para visibilizarse como otra cosa, otra posibilidad. Bueno, porque hay quienes creen que hay mucho de ser cool en esto de ser diverso. No, no. No tiene nada que ver con eso. Si se piensa desde ahí, si una persona transiciona en su género o en su orientación sexual, desde ahí está muy mal. Y si alguien lo cree, está peor todavía. Está bien, bien. Bueno, José, no tenemos que ir. Una reflexión final en este día. Una reflexión final. Entendamos este día como un día internacional del inicio histórico de esta lucha social y política. Porque hoy estamos a 55 años de la primera rebeldía, de la primera revuelta en el 69 en Stonewall, en Nueva York. Por eso es el Día Internacional del Orgullo. Porque por primera vez la comunidad dijo, basta de violencia, no nos van a llevar más presas y comenzaron una revolución. Y eso se desencadenó en lo que hoy conocemos como las organizaciones en la sociedad civil organizadas por estas luchas. Entonces es un día para reflexionar, para pensar en todo lo que hemos conquistado, pero también para pensar en lo que nos queda por delante por hacer. Bueno, ha sido un placer escucharte, José Pina, de verdad. Súper interesante. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes, buen fin de semana. Voten bien, dice Alfredo García. Voten. Voten bien. Y de a votar es votar bien. Voten. Entendiste, Marta. Y el lunes nos vamos a encontrar con mucho, mucho para compartir, para... para debatir, supongo que también, obviamente. Y para analizar. Arriba. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!